Con su venia, Presidenta. Adelante. Me voy a concentrar en, específicamente, en cinco de las catorce reservas aproximadamente. Voy a ver si alcanzó una más, pero señalaré punteadamente cuáles son las que no voy a profundizar. Las escuelas de tiempo completo, ya las mencionaron hace un momento, quien me antecedió con el uso de la voz, me parece que precisó perfectamente la necesidad de establecer un presupuesto, un programa similar o algo que restituya y pueda suplir este vacío. El acceso para restablecer las becas que se daban a madres embarazadas o jóvenes embarazadas también, me parece que es un programa que hay que restituir o cambiarlo, cambiarle el nombre, asignar recursos y no está en el presupuesto. Los servicios financieros de la banca que otorga el gobierno para programas de inversión que tengan criterios de sostenibilidad ambiental, me parece que esa es una parte importante que puede condicionar el acceso a estos recursos. Y me voy a centrar ya en los que me parece que podemos destacar. En la educación general, básica que imparte la educación pública, los programas de formación son sumamente relevantes, aunque los profesores que vienen de escuelas normales, suponemos que tienen una formación pedagógica para poder transmitir el conocimiento en las aulas, siempre tienen un reforzamiento importante en los trayectos formativos que tienen durante los cursos de formación. Sin embargo, hay una área de la educación media superior superior que no tienen estos programas de formación. Me parece sumamente relevante que podamos incorporar el presupuesto y ajustarlo, distribuirlo, para que las escuelas de estos niveles puedan participar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Estos niveles no tienen una área de formación pedagógica y los profesores generalmente que salen de sus profesiones, licenciaturas cualquiera que ésta sea, no tienen asignaturas o áreas de formación que los induzcan a dar clases. Y por lo tanto, muchas universidades tienen una gran cantidad de profesores que no tienen una formación, digamos, pedagógica. Y en ese sentido, los recursos podrían también reorientarse para generar proyectos en esta área. Otra parte importante, y así lo dice la Constitución, así lo hicimos en la legislatura pasada, tiene que ver con generar un fondo federal especial para garantizar la obligatoriedad de la educación superior. No existe esta partida, no existe este dinero. El 19 que fue el año en que aprobamos esta nueva ley, no establecimos un mecanismo para que se generara una cantidad. Y en el año 2020 se puso una cantidad aproximada de 350 millones que fueron orientadas a las universidades Benito Juárez. Sin embargo, en el 2020 ya no apareció ni siquiera para estas universidades. Tuvo que haber una ampliación presupuestal que sustituyó esa cantidad que no se había otorgado un año anterior. Este año ni siquiera hemos puesto sobre la mesa esta ampliación y estamos pensando de que ni siquiera las universidades Benito Juárez podrían tener este dinero para garantizar el acceso universal a la educación superior. Entonces me parece importante que lo tengamos en la mesa porque tampoco aparece en el presupuesto. Dos temas importantes que quiero resaltar. Uno tiene que ver con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué resulta relevante reforzar el trabajo del INAI? Porque hace un sexenio la cantidad de información y de solicitudes que llegaban y de quejas se han aproximadamente, digamos, duplicado en términos porcentuales. Sin embargo, la cantidad de quejas de estas solicitudes están cerca del 3 mil por ciento de acceder a la información que se solicita. Por lo tanto, hay una gran cantidad de trabajo que hay que realizar en los ámbitos, en todos los órganos que tienen que ver con la transparencia o el acceso a la información. Y me parece que esto o estos datos que hoy tenemos son relevantes para poder designar que esta área debe de prevalecer y debe de fortalecerse. Otro ámbito importante que es el de la Auditoría Superior de la Federación tiene que ver con que todos sabemos que en el programa anual de auditorías que se realizan por parte de este instituto se hacen a manera muestral. Siempre le hemos pedido a la Auditoría Superior de la Federación que pueda hacer auditorías tanto a entes que tienen menos recursos o perciben menos gasto federalizado como aquellos que hoy son, digamos, el centro de atención como el Tren Maya, por ejemplo. Sin embargo, en esa muestra no alcanza a auditarse a la mayor cantidad de entes. Por lo tanto, si estamos pidiendo mayor fiscalización a nivel nacional, debiéramos estarle otorgando mayores recursos para que pudiera ampliar la capacidad, no sólo muestral, aspiraríamos a que fuera censal, para que pudiera acceder a auditar el mayor número de entes fiscalizables. Y por último, yo sé que a lo mejor este tema de otorgarle recursos cuando las prioridades han sido muchísimas las que se han mencionado, pero debo de decir que hay una cantidad de gente interesada en el mantenimiento y preservación de las ruinas arqueológicas y no hay presupuesto para ellos. En lo personal y en lo particular me han pedido a mí hacer esta manifestación y que de alguna manera podamos abonarle una parte pequeña al menos de presupuesto para poder preservar esta cultura que hoy está, digamos, sola y no tiene recursos para su manutención y seguir prevaleciendo. Y por último, en los segundos que me quedan, los policías federales que han estado siendo cambiados de su zona de trabajo por la transición que tienen con la Guardia Nacional, pues garantizarles que tengan condiciones laborales que tenían anteriormente y que en estos cambios puedan prevalecer esas garantías laborales que a algunos no se les están restituyendo y tener una partida para poder decir que podemos solventar. Si se van a retirar de ahí, pues garantizar un retiro digno de ellos. Perdón, pero ya. Muchas gracias, Presidenta.